Buenas tardes, buenos días a las personas que os conectáis desde América Latina. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas de parte de todo el equipo de Cristianismo y Justicia. Yo soy Sonia Herrera, soy la responsable del área social y voy a guiar esta conversación de hoy con Pepa Torres en una nueva edición de estos Diálogos Excepcionales, la séptima, una iniciativa de Cristianismo y Justicia para estos tiempos complejos que nos está tocando vivir en los que hemos querido aprovechar también la diversidad de nuestro equipo e ir conversando con algunas y algunos de sus integrantes sobre temáticas que de algún modo están relacionadas con lo que nos está pasando estos días. Los últimos diálogos han tenido entre 1.500, 2.000 visualizaciones con un directo por el que han ido pasando en diferentes momentos hasta 400 personas y os invitamos a compartir en el espacio de diálogo lateral de Facebook desde donde os conectáis vuestras observaciones, preguntas e intentaremos integrarlas de alguna manera en la conversación. Os presento a Pepa Torres, con la que me da mucho gusto hablar esta tarde. Pepa es religiosa, es teóloga y educadora social, activista feminista en diferentes movimientos sociales vinculados especialmente al trabajo por los derechos de las personas migrantes y al trabajo doméstico. Pepa es miembro de la red de apoyo Interlavapies y de la red Miriam de espiritualidad dignaciana, entre otras muchas cosas que podríamos decir, Pepa. Buenas tardes. Hola, Sonia. Qué bien verte y sentirte y sentir también a toda la gente que nos está siguiendo. Un gusto. Qué ganas de encontrarnos, ¿verdad? Así es. Pepa, tú vives y desarrollas gran parte de tu trabajo y activismo en el barrio madrileño de Lavapiés, que es, podríamos decir, una periferia anómala, ¿no? Tirando un poco del hilo del título que le hemos puesto a esta charla, ya que es un barrio con una gran diversidad y gran complejidad, como los que se suelen encontrar en las periferias, son los márgenes de las grandes ciudades en todo el mundo, pero que está en realidad en el centro de Madrid, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta crisis en Lavapiés que estás viendo en el día a día? Vale. Pues, mira, esto de la periferia anómala me ha gustado mucho porque realmente define bien lo que es esta realidad, ¿no? O sea, Lavapiés es un lugar periférico, aunque está en pleno casco antiguo de la ciudad, porque realmente todavía subsisten o subsistimos en él, y resistimos en él y lanzamos también propuestas, pues, de alguna manera expulsados, no solo socioeconómicamente, sino expulsados también, de alguna manera, del sistema capitalista, ¿no? Expulsados por nuestras formas de ver la vida y por las alternativas que se proponen. En ese lugar es periférico, periférico socioeconómicamente hablando, pero también periférico porque no le interesa al sistema dominante, podríamos decir. Y en esa anomalía convivimos y llevamos mucho tiempo luchando y ahora seguimos haciéndolo, todo lo que es con una política voraz de gentrificación, de expulsión de los vecinos y vecinas, sobre todo población migrante, que hace más de 20 años fue la población que levantó este barrio y que, de alguna manera, lo ha convertido en lo que es y que el sistema se ha reapropiado de él, de alguna manera, vendiéndolo como, exotizándolo, ¿no? Vendiéndolo como barrio intercultural al mercado, ¿no? Y en esa historia, en esa coyuntura, podríamos decir, de un lavapiés dual, donde está el lavapiés hipster, el lavapiés de los artistas, el lavapiés cool, el lavapiés gentrificado, está el otro lavapiés invisibles de muchísimas personas irregulares, el lavapiés de los manteros, el lavapiés de los lateros, el lavapiés de las trabajadoras de hogar sin papeles y el lavapiés también de los movimientos sociales, que también muchos compañeros y compañeras de esos movimientos están siendo expulsados del lavapiés justo por todo el tema de alquileres y de venta del barrio a los grandes buitres, ¿no? a los fondos buitres. Y ahí nos pilla este COVID, ¿no? Quizá lo mejor que ha tenido este COVID en medio de todo el desastre que está suponiendo es que, pese a la fuerza de la gentrificación en este barrio, ha vuelto a emerger y hemos vuelto a ver que realmente el lavapiés, este lavapiés que subsiste y resiste, tiene fuerza, que es el lavapiés de los movimientos, de los vínculos, del protagonismo de las comunidades migrantes poniéndole el cuerpo en la lucha contra esta pandemia y al mismo tiempo también, como refleja esta pandemia, que lo que hace es mostrar como el agujero negro del sistema, ¿no? O sea, todo lo que es, por ejemplo, la situación de irregularidad de muchos vecinos y vecinas, con lo que esto ha supuesto de exclusión sanitaria y de barrera cultural para poder llegar a los tratamientos. De hecho, un vecino nuestro ha muerto, Mohamed Hussein, en este caso, no tanto por la falta de atención sanitaria, que ahora mismo la normativa es que se atienda a todo el mundo, pero ha muerto por la barrera lingüística, porque en el centro de salud de nuestro barrio, como en otros muchos barrios de Madrid, no hay sistemas de interpretación, como tampoco lo hay en muchos hospitales, y esto ha supuesto que una de las luchas que estamos llevando ahora mismo es la campaña Intérpretes para sanar, Intérpretes ya, y la creación de una red de voluntarios, muchos de la comunidad bangladesí y senegalesa, que están actuando como mediadores con lo que es el centro de salud y los pisos de muchísima gente invisible que han estado pasando la enfermedad ellos solitos, sin tratamiento, hasta que esto se ha podido poner en marcha, ¿no? Entonces, este tema de salud que tanto ha afectado a algunas comunidades migrantes, junto a todo el tema de la vivienda, que es el gran problema del barrio, el hacinamiento de muchísimos vecinos y vecinas, imposible pasar cuarentenas en esas condiciones de vivienda, y luego, pues lo que es la situación más básica de alimentos para vivir, ¿no? Pero ahí también ha sido muy bonito, ¿no? Y sigue siendo la resistencia y la propuesta de los vecinos del barrio en lo que se llama la plataforma La Cuba, Lavapiés Cuida, y al mismo tiempo, pues las iniciativas de las comunidades migrantes, como distintos bancos de alimentos, como Valiente Bangla, junto con informaciones legales y de recursos sociales que están haciendo con sus medios rudimentarios a través del Facebook, el propio sindicato Mantero, la Asociación de Senegaleses, bueno, un montón de iniciativas de todo tipo, desde sostenimiento emocional al sostenimiento básico para vivir, a mediaciones en caso de vivienda, bueno, un montón de historias, ¿no? Entonces, quizá eso, ¿no? Que junto con lo oscuro y el sufrimiento que está generando esta crisis, también todo lo que es la luz y la fuerza de lo que es la ayuda mutua y el mestizaje en la supervivencia y también en el lanzamiento de campañas de incidencia política que en este momento son más urgentes que nunca, ¿no? Porque no queremos volver a la normalidad, ¿no? Sino que la normalidad era el problema, ¿no? Queremos buscar alternativas a esa normalidad previa a la pandemia que es también la causa de las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Pepa, precisamente tú hablabas ahora, ¿no? De estas redes de apoyo mutuo que se han tejido en la PES, que se han tejido en tantos barrios de nuestras ciudades, ¿no? Y no sé, yo pensaba cuando Carolina León en Trincheras Permanentes se preguntaba aquello de dónde están los cuidados cuando se los necesita, creo que el COVID nos ha puesto, ¿no? Nos ha puesto esa pregunta delante a muchísima gente, pero creo también que ha habido una respuesta muy rápida de precisamente desde los márgenes, ¿no? Desde esa gente que, desde los manteros, desde las trabajadoras domésticas, cajas de resistencia, esto lo hemos visto en muchos barrios ¿crees que todo esto pueda ser un germen realmente de cambio? ¿O es una... Estos días también vemos mucho en la tele, ¿no? Estos discursos de no vamos a salir cambiados de esta crisis o al menos no vamos a salir mejores. Yo pienso como dos cosas. Por un lado, pienso que estas iniciativas de cuidados de los barrios no caen, no nacen de repente. Quiero decir que son fruto también de todo un tejido, de un tejido que existe, ¿no? Y que cuando acontecen situaciones como estas, este tejido que está ahí a veces más invisiblemente cobra protagonismo y cobra fuerza. Y son muchos y muchas quienes se suman, aunque incluso previamente no hayan estado organizados, ¿no? Yo he estado también formando parte del... Y formo parte del Grupo Cuidados Centro en donde ahora mismo estamos más de 600 voluntarios y hay muchísima gente que no estaba organizada previa a esta crisis. Pero no cabe duda que la iniciativa de estas organizaciones han venido de gente que sí que formaba parte del tejido más activo del barrio, ¿no? En ese sentido, creo que no cae del cielo, entre comillas, podríamos decir, sino que esto nace de un trabajo cotidiano, de un sostenimiento cotidiano que hay en el cada día en los barrios, ¿no? Aunque muchas veces parezca invisible. Y luego, no cabe duda que hay mucha gente que se incorpora. Para mí está siendo una experiencia súper bonita la de un compañero joven en Bangladesh que se llama Maní, que él es un chaval posnormal, que va a un centro de inmigrantes, que aprende español, que trabaja en hostelería, que de repente le abren un ERTE y entonces empieza a colaborar en una red y descubre todo lo que es ser voluntario, todo lo que es el trabajo organizado y está descubriendo ahí con grandísima alegría la fuerza de lo común, ¿no? Entonces, este chico no estaba organizado antes de la crisis, ¿no? Ahora lo está, ¿no? Entonces, yo creo que esa mezcla es bonito, ¿no? Quien ya ha descubierto esto, que sin esta interdependencia no podemos vivir, quien lo ha descubierto y que lo intenta vivir cada día y apuesta por ello y quienes lo están descubriendo en esta crisis, ¿no? Yo espero que esto no se lo vuelva a tragar todo este individualismo, todo este sálvese quien pueda, ¿no? Toda esta mercantilización de la vida que no cabe duda está en el sistema y que también a veces lo tenemos inoculado en nosotros y nosotras mismas, ¿no? Yo espero que no volvamos a la normalidad, ¿no? Creo que es difícil también, creo que es difícil que cuando pase esto haya gente que haya gente que siga apoyando a estos grupos, pero también creo que hay vidas a las que esto nos está cambiando la vida, ¿no? Creo que hay mucha gente en ese sentido, ¿no? Pepa, me gustaría trasladarte una pregunta de Manu Andueza que nos ha dejado en Facebook y que dice acompañando a algunos migrantes en esta situación encontramos también situaciones de cierto desánimo y abandono de proyectos que se habían iniciado. Estoy pensando en jóvenes que habían comenzado algún estudio, por ejemplo. ¿Te has encontrado también con alguna situación similar? Sí, sí, claro. Me he encontrado con muchas situaciones similares porque al contrario de los mensajes que al principio nos venían, ¿no? De que esta crisis, en esta crisis, esta crisis era igual para todos, que afectaba a todos por igual, no es así, ¿no? Esta crisis es clasista, esta crisis es racista y esta crisis es colonial. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas condiciones para abordarla, ¿verdad? Y algunos participamos de unos privilegios que las grandes mayorías no participan. Entonces, efectivamente, esta pandemia ha roto muchos proyectos, y ahora me refiero aquí en el contexto del Estado español, ¿no? Ha roto muchos proyectos, ¿no? Y muchos de esos proyectos son proyectos migrantes, ¿no? No solamente, por ejemplo, por los despidos que ha habido, ¿no? Me muevo mucho en el ámbito de las trabajadoras de hogar y cuidado, formo parte de varios colectivos y ha roto muchísimos proyectos como son los despidos, los desestimientos, las propias trabajadoras que han enfermado en las casas de las personas que cuidaban y que muchas veces ni siquiera han sido informadas de que estaban cuidando a una persona enferma, por poner un ejemplo, proyectos que se van a ver abocados al cierre, incluso proyectos sociales, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos luchando ahí con un proyecto a tope que se llama Senda de Cuidados, que es un proyecto de trabajo y cuidados dignos y estamos haciendo virguería para poder tirar adelante ese proyecto porque si ese proyecto no tira, se van a quedar un montón de trabajadores y trabajadoras en la calle, ¿no? Entonces, sí, esta crisis ha supuesto la fractura de muchísimos proyectos de vida que hay que intentar recuperar y recuperarnos en compañía porque de otra manera no vamos a poder hacerlo, ¿no? Y me parecías que esta crisis era racista y clasista y colonial y yo me pregunto ¿y también machista? porque sabemos muy bien ambas, ¿no? Que demasiado a menudo los cuidados recas, aparte de ser tareas desprestigiadas, perdón, invisibilizadas, que asumen mayoritariamente mujeres, estamos viendo también, ¿no? Que en el sector sanitario las mujeres continúan siendo mayoría. ¿Cómo se está viendo reflejado esto en Lavapiés? Claro, o sea, yo creo que esto es terrible, esto es terrible porque por un lado están los trabajos esenciales, lo que se llaman actividades esenciales, que son los trabajos imprescindibles para la vida, por un lado estamos viendo que lo son y que son imprescindibles para abordar esta crisis, ¿verdad? Pero siguen siendo los que tienen peores condiciones y los que están siendo peor pagados, ¿no? Entonces, tanto en el mundo sanitario como en el mundo de las limpiadoras que están siendo absolutamente claves en los hospitales como en el mundo de las cuidadoras, ¿verdad? No basta un aplauso, lo que tiene que haber es un reconocimiento de derechos, ¿no? Ahora mismo sabemos cómo está el sector sanitario en este punto, ¿no? Reivindicando medidas también para esto, ¿no? Entonces, sí, nos parece que a lo más lo que se puede conseguir en algunos casos, como puede ser en el mundo sanitario femenino, ¿verdad? Es algo que es muy propio del patriarcado con las mujeres, que es la exaltación, ¿verdad? Pero no se trata de exaltar, sino lo que se trata es de reconocer, de reconocer y de aplicar derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, una de las campañas que las trabajadoras de hogar del Estado están haciendo es, le hemos llamado Trabajos Esenciales Derechos Iguales, ¿no? Trabajadoras de Hogar con Derechos, ¿no? Y en ese sentido también no basta lo que nuestro gobierno ha hecho, por ejemplo, por toda la presión política que hemos hecho las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, cómo ha sido conseguir ese subsidio que hemos conseguido, ¿verdad? Porque ha dejado al margen a muchísimas mujeres sin papeles, que son también trabajadoras esenciales, y no solo eso, a muchísimas trabajadoras con papeles, pero que trabajan en la economía sumergida, ¿no? Entonces, nos parece que esto es fundamental, o sea, todas las actividades que pone en el centro la vida y no el mercado sería ahora el momento para que fueran reconocidas desde eso, desde la perspectiva de los derechos, las condiciones del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Los cuidados siguen siendo invisibles al sistema, pero esta crisis nos pone de manifiesto que necesitamos colocar el cuidado en el centro de la economía, en el centro de la vida, en el centro de las políticas. Un saludo a las personas que os vais incorporando, me chivan por aquí que 115 personas nos están siguiendo ahora mismo en directo, esto es como llenar una sala de actos grande, así que muchas gracias por estar ahí y Pepa, yo sé que querría seguir con el tema de los cuidados con una frase tuya, decías en un papel CJ que escribiste el año pasado precisamente, que precisamente se publicó hacia el 8 de marzo que se llamaba La revolución de los cuidados, decías lo siguiente, que el cuidado y la sostenibilidad de la vida ocupe el centro de la cultura, la teología, la economía, la política, en lugar del capital o los mercados o la defensa del estatus quo. Y en este papel hablabas de la idea de cuidadanía, de pasar de la ciudadanía a la cuidadanía. ¿A qué hace referencia este concepto? Bueno, la verdad es que este concepto se lo leía hace mucho tiempo a otra compañera también de la casa que es Lucía Ramón, a la cual quiero nombrar y recordar, y también a otras compañeras feministas, porque este concepto nace realmente de una pintada errónea, o sea, un centro de mujeres que están escribiendo una pancarta en su puerta y entonces en vez de ciudadanía escribieron cuidadanía. Entonces, realmente la cuidadanía es una reivindicación que hacemos los movimientos sociales, fundamentalmente los movimientos feministas y ecologistas, y que alude precisamente a esto, no bastan los derechos de ciudadanía, sino que es necesario reivindicar los derechos de cuidadanía, es decir, vivimos en sociedades capitalistas y patriarcales que lo que colocan en el centro es el dinero, es la libertad de los mercados, eso es a costa de la vida, eso hace que unas vidas valgan más de otras, más que otras, entre las que no valen están las de las mujeres y las niñas, y es fundamentante reivindicar esta categoría del cuidado, del cuidado de la vida, del cuidado de lo común, de lo procomún, como una categoría no solo para los ámbitos privados, sino para los ámbitos ciudadanos y políticos, ¿no? Y entonces, desde ahí reivindicar eso, que sin cuidado no hay vida, que sin cuidados no hay vida y que el cuidado no lo es ni tiene que ser un patrimonio de las mujeres, sino que el cuidado ha de ser desarrollado por todos los seres humanos y que todos y todas somos sujetos de cuidados y también sujetos susceptibles de cuidado, ¿no? Porque sin interdependencia no hay vida y todos necesitamos ser cuidados en los cuidados y que los cuidados no se establezcan en base ni a roles de género ni a roles de clase, ¿no? Y Pepa, tirando un poco del hilo, como decías que el cuidado también debería ocupar la teología, ¿qué lectura teológica, tú también como teóloga haces de la situación que estamos viviendo desde donde tú estás situada de esa teología del grito que siempre has defendido? Sí, bueno, yo creo, no quiero ser con esta apocalíptica, creo que no lo soy, ¿no? Pero yo creo que esto que nos está sucediendo es también un grito, ¿no? Es como una reivindicación de la protesta de la tierra, de la protesta de los ecosistemas, de la protesta de la casa común, ¿no? Que dice, así no podemos seguir, me estáis reventando. Quizás es uno de los aprendizajes que también tenemos que hacer de esta situación, ¿no? Que cuando maltratamos la vida, cuando maltratamos el planeta, cuando maltratamos la casa común, esto revienta, ¿no? Revienta y nos estalla en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias condiciones de vida, ¿no? Entonces, quizás esta pandemia es un grito de eso, ¿no? Es un grito de frenad, parad esto, ¿no? No podemos seguir viviendo a este ritmo ni explotando los cuerpos humanos ni el cuerpo de la tierra de esta manera. Tenemos que buscar otras formas de vida, ¿no? Y en ese sentido, también, ese es siempre el grito de Dios, el grito para humanizar la vida, el grito para potenciar la fraternidad y la sororidad humana, ¿no? El grito ante que todas las vidas valen lo mismo, da igual donde se haya nacido, da igual el género, da igual el estatus, ¿no? Esa protesta de Dios, que al mismo tiempo es una propuesta y que nos invita también a vivir una fe comprometida social y políticamente en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y junto a ese grito, el grito también de la alegría y de la esperanza, del sostenimiento mutuo de las luchas comunes, ¿no? Ayer, por ejemplo, cuando, ayer bajé, bajé por primera vez a un banco de alimentos de la Asociación Valientes Bangla porque bajaban también unos, un equipo de OSFAN que les han apoyado y querían hacer fotos y tal y entonces bajé y me acerqué también al banco de alimentos de la comunidad senegalesa de AISE que están en la misma calle y entonces la alegría de la gente, ¿no? Al vernos, El grito que uno pegó, ¿no? Del estar junto, del saber que no estamos aislados, que no estamos solos, que hay más apoyos incluso fuera de nuestro barrio, que la gente migrante tiene también cosas que decir, tiene su propio discurso, ¿no? Pues la alegría y el grito de alegría que en concreto pegó una persona, ¿no? Me recuerda también este grito de Dios que no solo es un grito de protesta, sino que es un grito también de anuncio, de apuesta por la vida, de creatividad, de alegría compartida, ¿no? De lo que nace del poder de los vínculos, ¿no? Eso es también la fe, ¿no? La fe también es esa experiencia de sentirnos vinculados a la humanidad y a toda la comunidad cósmica desde un misterio mayor que los cristianos llamamos Dios y que entendemos que se encarna y se embarra en lo más humilde, en lo más descartable, ¿no? Como diría Francisco. ¿Qué papel juega la fe, no solo la católica, por supuesto, en un barrio como Lavapiés, en la resistencia íntima, podríamos decir, ¿no? Parafraseando Esquirol en esta pandemia y la precariedad que está trayendo consigo. Bueno, a mí me gusta referirme en este sentido a la fe en sentido amplio, ¿vale? No solo a la fe religiosa, podríamos decir, ¿no? Porque, quizá porque los vínculos que en este momento estoy teniendo, que me sostienen y a los que sostengo, tienen que ver con esta fe en sentido amplio, ¿no? Y ahí me tengo que referir también a muchísima gente increyente, pero que sigue creyendo, ¿verdad? Que sigue creyendo, como digo, en el poder de los vínculos, en la capacidad de cambiar el sistema, las leyes injustas, ¿no? Entonces, también me quiero referir a la fe de estas personas en el poder de lo común, ¿no? Que para mí, que soy creyente, me recuerdan, me evocan todo lo que tiene que ver con lo comunitario, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental. O sea, que las convicciones de la gente que sigue apostando por lo comunitario y porque cree que solamente podemos salir de esta situación juntos y que en ese juntos hay que incluirnos los más posibles, incluidos los sin papeles y desde ahí se están dejando la piel haciendo campañas políticas como la de regularización ya, me parece que es importante también este tipo de fe, esa fe en la humanidad, en la dignidad, en las utopías, en las luchas, en que sí se pueden cambiar las leyes injustas, ¿no? Pero junto a eso están también otras experiencias de fe, ¿no? Más vinculadas a la espiritualidad cristiana o musulmana, como es el caso de mi barrio, ¿no? En lo que conozco de la experiencia musulmana y cristiana, pues también hay como muchas formas de vivir esto, ¿verdad? Está esta forma de entender o de vivir lo religioso identificado con la resignación, que de alguna manera no sale de la lógica de este dios podríamos decir milagrero o que tiene capacidad para intervenir y provocar o al contrario o impedir esta catástrofe que estamos viviendo y ahí hay mentalidades musulmanas que conozco que creen esto, al igual que mentalidades cristianas o que se llaman cristianas que lo creen, a otro tipo de experiencia espiritual y religiosa que lo que sienten o lo que sentimos es que Dios no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Que Dios no se cruza con estos procesos y que más bien la experiencia de Dios está vinculada a esa capacidad de resistencia, de resiliencia, a esa fuente de esperanza y de vida que nos mueve internamente para organizarnos, para cambiar la vida, ¿no? a esa experiencia también de sentido en medio del dolor y de fraternidad en medio del dolor que creo que es lo que nos está vinculando a mucha gente más allá de nuestras religiones y lugares donde hayamos nacido. Para mí ayer fue una experiencia preciosa que viví en la mezquita de Bangladesh por muchas razones. La primera es que cuando bajé y vi aquellos cuerpos tan poco, yo qué sé, tan poco ideales para el sistema, ¿no? Cuerpos que no se parecen en nada a los anuncios Danone ni por su color ni por sus formas allí poniendo el cuerpo nunca mejor dicho en ese reparto de alimentos y cuando de repente me vi envuelta sin pretenderlo yo misma estaba en la puerta y me colocaron o me colocó la situación en la cadena del reparto y de repente me di cuenta que tenía, estaba calzada, tenía los zapatos puestos y ya estaba en la mezquita, ¿no? Y entonces a mi lado había, estaba un imán y entonces me salió pedir disculpas no al imán sino a su propia cultura, ¿no? Y dije, jo, lo siento, no me he podido descalzar. Entonces me dijo el imán, no importa, Pepa, ahora no hay que rezar, ahora lo que estamos haciendo es colaborar juntos, ¿no? Me pareció tan bonito esa expresión y al mismo tiempo la transformación de esa mezquita en un lugar de, en un almacén de alimentos, en un lugar de redistribución donde lideraban ellos, los musulmanes, y estábamos también algunos cristianos y algunos agnósticos ahí apoyando, poniendo el cuerpo con ellos, más que nada para que nos dijeran si podíamos hacer algo con ellos, me pareció tan bonito que sinceramente os lo digo y sin pretender hacer una crítica ácida ni amarga a la iglesia de la que formo parte y a la que amo, que me gustaría encontrar muchas más prácticas de este estilo en algunos de los templos próximos al lugar donde vivo, ¿no? Sin negar que efectivamente hay un sector de la iglesia cristiana y católica que se está dejando la piel también en esta pandemia, ¿no? Sin negarlo porque lo reconozco, pero también reconociendo el dolor que siento frente al silencio de otros sectores de la iglesia, reivindicando aspectos en nombre de Dios que creo que no tienen nada que ver con el Dios cristiano que antepone la progenicidad al culto vacío, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa, en ese movimiento sentimental también estoy, ¿no? De sentirme plenamente cristiana y plenamente iglesia en este momento unido a una gran diversidad de gentes, pero también con cierta tristeza con el sentimiento de que quizá como iglesia institucional no estemos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Lo digo sin ningún tipo de juicio lamentable, ¿verdad? pero sí con un sentimiento que me embarga y que quiero también trabajármelo y discernir qué hay detrás de él. Pepa, quería acabar preguntándote, aunque ya más o menos nos has dejado caer algunas intuiciones en este sentido, ¿qué signos de esperanza destacarías de toda tu vivencia en este último mes y medio? pero esta misma experiencia que explicabas ahora mismo podría ser uno de esos signos de esperanza también en el backstage antes me contabas de una experiencia que estáis teniendo con el Museo Reina Sofía tú misma ¿qué destacarías de esos? Muchísimas, o sea, muchísimas pero voy a voy a comentar desde este joven que de repente ha descubierto la cultura del voluntariado y el compromiso social y que toda su jornada del día está entre Cuidados Centro la red de intérpretes Banglas voluntarios el reparto de alimentos en un banco y cocinar para un restaurante que reparte comida porque él es cocinero y que me llama cada noche diciéndome qué contento está de lo que está haciendo por ejemplo la esperanza y el descubrimiento vocacional a lo social de Manik por ejemplo a por ejemplo mis compañeras de la asociación Senda de Cuidados que se están quitando la piel cuidando a las trabajadoras cuidando también a las familias de los mayores que nos han encomendado a sus mayores que se están quitando la piel buscando también recursos para poder tirar para adelante con esta crisis que se están quitando la piel o se la van a empezar a quitar ahora tramitando los subsidios de las trabajadoras de hogar ante el colapso que vamos por ejemplo a temer y también esto conversaciones insólitas que acontecen por ejemplo entre el mundo del arte de la cultura y el mundo de lo social una experiencia súper bonita no sólo por los resultados prácticos que está viendo sino por los encuentros que estamos teniendo pese a estas pantallas o a través de estas pantallas que es con el Museo Reina Sofía un proyecto que tenemos desde hace varios años de colectivos sociales con el Reina Sofía que está siendo de una grandísima sensibilidad hacia los colectivos más desfavorecidos del barrio que han puesto su página web y creo que posiblemente su fachada al servicio de las causas que estamos luchando y que por otra parte nos están cuidando muy bien a los colectivos sociales intentando buscar fondos por ejemplo para los bancos de alimento generar unas tertulias que llamamos voces situadas donde nos estamos poniendo en diálogo desde distintos lugares del mundo cómo estamos viviendo esta pandemia los colectivos más excluidos entre ellos las mujeres las trabajadoras sexuales las personas que están en situación de irregularidad por ejemplo en la frontera de México Estados Unidos bueno pues ese sostenimiento esas conversaciones también profundas la mayoría son agnósticos pero yo después de que me me descuelgo de la plataforma con ellos realmente me encuentro con una experiencia profundamente trascendente de los diálogos que estamos manteniendo el otro día hablábamos por ejemplo de cómo podríamos hacer algún tipo de ritual de acto performativo simbólico para poder favorecer esta experiencia de duelo comunitario que necesitamos hacer entonces fue muy bonito hablar esto desde la perspectiva del arte desde una perspectiva podríamos decir profundamente espiritual pero nadie estábamos hablando de religión y posiblemente nadie excepto yo y otra persona éramos creyentes en ese encuentro entonces de alguna manera esas semillas de Dios que están en toda la realidad o momentos de catástrofe que no dependen de ninguna de ninguna etiqueta podríamos decir sino esa presencia de Dios más allá también de las fronteras donde creemos encontrarle y que nos sale al paso en el misterio de las relaciones de los colectivos de bueno pues de todo eso muchas gracias Pepa comentabas tú también esta era la última pregunta de las que yo tenía preparadas pero quiero quiero incorporar algunas de las cosas que se han comentado también en el chat y tú hablabas de cómo tus compañeras de sendas de cuidados van a tener que dejarse la piel tramitando subsidios y nos preguntaban tu parecer sobre una renta mínima vital como una renta garantizada de ciudadanía vemos el nombre que queramos y qué impacto podría tener esto en estas periferias anómalas o no claro vale a mí me parece que es fundamental es una reivindicación también que venimos haciendo históricamente muchos colectivos sociales el propio Papa Francisco en su carta maravillosamente provocadora como siempre que hace referencias a lo social en su carta a los movimientos populares él mismo reconocía esta necesidad nos parece fundamental nos parece además que tendría que tener un sistema de alguna manera riguroso pero también un sistema de cierta agilidad y sobre todo nos parece también que tendría que llegar a esa grandísima población de personas migrantes que están en situación irregular pero que viven entre nosotros que construyen barrio que construyen ciudadanía aunque se les niegue el derecho entre comillas a esa ciudadanía por no tener papeles yo ayer hablaba con una compañera la directora de los servicios sociales de centro que también acudió a una movida que hubo en la calle y tal y hablábamos de esto o sea si se pone en marcha el ingreso mínimo vital primero cómo se va a hacer para que sea algo más o menos automático que no entre en procesos de burocratización que no lleguen a la gente que tiene que llegar y por otro lado qué va a pasar con tantísimas personas sin papeles que están viviendo entre nosotros cómo garantizar hablábamos de esto incluso desde los servicios municipales cómo garantizar que esta gente tiene que tener derecho a una renta o mínimo para vivir o sea nos parece que quizá esta crisis es también una oportunidad para que se ponga en marcha este ingreso mínimo vital pero que se han de reconocer a toda esa población a todas esas personas que no tienen papeles pero que viven entre nosotros que son personas que ningún ser humano es ilegal como decimos históricamente por eso quizá la campaña más relevante en este momento quizá la más dura pero la más imprescindible se llama regularización ya regularización ya es fundamental Pues Pepa yo me quedaría charlando toda la tarde lo sabes muy bien pero yo creo que con este alegato también histórico de la lucha antirracista de nuestras ciudades creo que es un buen cierre también que no sea una regularización utilitarista como se ha visto porque no se hacen falta jornaleros sino porque es una cuestión de derechos como comentabas agradecerte un montón que hayas estado con nosotros esta tarde y bueno invitar a toda la gente que nos ha seguido y que nos ha acompañado a que entren en la web de cristianismo y justicia y se descarguen los cuadernos el papel de Pepa de la revolución de los cuidados que es absolutamente genial también en el blog podréis encontrar muchos artículos de ella interesantísimos agradeceros que nos hayáis seguido en este diálogo y emplazaros a un diálogos excepcionales más el próximo jueves 14 a las 7 de la tarde hora española con Gustavo Du que nos hablará sobre un nuevo modelo para la agroindustria que creo que es un tema que también hace falta poner sobre la palestra en estos días muchas gracias Pepa muchas gracias y un gusto estar con vosotros vale un abrazo muy fuerte para todo Barcelona para todo Barna y para toda Cataluña vale desde Madrid con amor un abrazo un abrazo